Música Estas son las primeras guitarras de la noche Al famoso Prokerapi Aquí está para toda la banda El canal de la posadera Esa noche grabamos Ocarina de seis Ahí está para el famoso Al famoso Para menos Para más solteros Con mucho soltero Como dice Estas en la sintonía de la dosadera Esta es la música Por el sello de la zona Como dice Yo tengo burlas Ahí está el saludo para el famoso Oso, oso Es navidad Hasta el diamante Yo tengo por las tardes Este es el Perú Sí, el Perú de pisar con él Yo tengo por las tardes Yo tengo por las tardes Yo tengo por las tardes Esos voz Esos voz ¡Ay! Ya llegaron Yo tengo por las tardes 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 Tres, los tres Y el Perú de un maravilloso Un peor Tres, un peor La música de Alguerro con el sonido de Ollis. La música de Alguerro con el sonido de Ollis. La música de Alguerro con el sonido de Ollis. La música de Alguerro con el sonido de Ollis. La música de Alguerro con el sonido de Ollis. La música de Alguerro con el sonido de Ollis. La música de Alguerro con el sonido de Ollis. La música de Alguerro con el sonido de Ollis. La música de Alguerro con el sonido de Ollis. La música de Alguerro con el sonido de Ollis. El sonido de Ollis. Mamare, 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 mamare. Ay, esa pinche pancilla me tiene bien asoleado. Ya por todos lados la escucha uno. Mamare, mamare, mamare. Mamare, 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 mamare. Mamare, 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 mamare. Gracias.